Pueblo Comunicador. Información al instante. Es tiempo de noticias. Un departamento informativo trabajando las 24 horas. Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad. Estos son los principales títulos del momento. Continuando aquí en el Guiyuti, otro pronunciamiento. Otro camarada, rodilla en tierra. Sí, bueno, Ricardo Vázquez, secretario general del PPT del municipio de Independencia. En estos momentos nos encontramos acá, dándole un respaldo rotundo al frente de estudiantes, ya que conocemos su trayectoria. Estos camaradas siempre han estado al frente de la lucha de esta casa de estudios. Y bueno, asistimos al llamado cuando vemos a estos camaradas en esta lucha. El día miércoles también vamos a estar todos los dirigentes del PPT a nivel regional acá, brindándoles el apoyo rotundo para tratar de evitar que haya foco de violencia acá en esta casa de estudios, ya que conocemos que los camaradas siempre han estado en la parte pacífica, rodilla en tierra con el proceso revolucionario. Además, en esta casa de estudios han salido para la revolución personas valiosas, concejales, diputados. Y nosotros, como PPT, Independencia, le brindamos el apoyo rotundo. También como Anros Yaracuy, brindamos el apoyo a estos camaradas, a este frente de estudiantes. Y bueno, le hacemos un llamado al ciudadano gobernador, al ciudadano ministro, a que llamen a estos muchachos, se sienten, hay una mesa de diálogo, y que las autoridades de esta universidad sean puestas democráticamente por las personas que tienen que ver con la universidad. No sean impuestas por personas ajenas a la universidad. Pueda llamar a comunicador. Información al instante. Al instante. Es tiempo de noticias. Un departamento informativo trabajando las veinticuatro horas. Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad. Estos son los principales títulos del momento. Ahora, las radios comunitarias tienen una sola voz. Reírte ya. Red interactiva de radio y televisión Yaracuy Alternativa. La voz de las comunitarias. En apoyo al sistema comunicacional del Valle. A mi patria Venezuela, con orgullo la describo. El mar territorial es el Caribe infinito. Hasta Brasil y Colombia demarcados por los... ... ...